Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta mañana les voy a compartir el trazado de una falda. Vayan a listar un papel. Los que van a trazar en telas, vayan a listar sus telas, la wincha, las reglas. Yo voy a trazar en papel. Bueno, para eso vayan a listar. Ya dijimos que vamos a trazar una falda y ahora vamos a trazar la faldita. Bueno, los que todavía no han sacado medidas, bueno, vayan tomando el contorno de cintura, todo el contorno. Después vayan tomando el contorno de la cadera, de la parte más pronunciada del cuerpo, la cadera. Y también pueden tomar, a veces siempre tenemos algunos demás en la cadera, vayan tomando en la semicadera igual. Después el largo total. Esta faldita es clásica, o sea, casi hasta las rodillas. La falda normal, la clásica, vamos a trazar. Bueno. Bueno. Ahora vayan haciendo una línea vertical y horizontal. Ahora los que tienen tela, desde la orilla. Solo inyecten así, con la escuadra. Bueno. Bueno. Ahí está. Los voy a trazar como si estaría trazando en tela. Bueno. Esta parte ya no la voy a trazar en la línea. Solo acá, para inyectar la tela. Bueno. Entonces, vamos con el largo total. El largo total, en este caso de la persona que ha tomado sus medidas, es 50. Es 50. Estamos trazando la parte de adelante. Ahí está. Vayan marcando así. A ese 50, vaya aumentando 5 centímetros y eso llegaría a ser para la basta. O para la bastilla. O para el doblez. O como le llaman ustedes. Ahora. Para la cadera, la caída de la cadera depende al tamaño de la persona. Si es una persona alta, puede ser 20, 22. El talle de la cadera. Ahora, si es una persona de estatura baja, 18 y 17. En este caso vamos a poner 18. Ahí está. Ahora vamos a marcar con líneas rectas. Vayan marcando así. Estamos trazando la parte delantera. En la falda siempre se traza la parte de adelante primero. Ahí está. Ya tenemos marcado. ¿No ve? Esta es la que va a ser la bastilla o el doblez de abajo. 5. Ya tenemos la caída, digo, el talle de la cadera, que es 18. Los que son altas, ya dije que es 20, 22. El talle de la cadera se toma desde la cintura hasta la parte más pronunciada de la cadera. Bueno. Ahora vayan buscando el contorno de la cadera. Ahora vayan buscando el contorno de la cintura. El contorno de la cintura es 88, la mitad sería 44 y la cuarta parte sería 22. De ese 22, se disminuye 1. Vayan disminuyendo 1. Después vayan con todo el contorno de la cadera. El que es 98. Y la cuarta parte sería 24 y medio, menos 1, llegaríamos a marcar 23 y medio. Bueno. Ahí están nuestras marcas que estamos haciendo. Bueno, ya tenemos aquí el contorno de la cintura y el contorno de la cadera. ¿Aquí qué nos falta? Aquí nos falta la pinza, también las costuras. Las costuras vayan poniendo 3 centímetros. Y para la pinza, un centímetro. En la cadera igual, 3 centímetros vayan aumentando. Ahora vayan marcando. Como es clásico, casi la misma medida tiene que ser en la parte de adelante. Casi ha llegado a ser 27 y medio con costuras y todo. Ese tanto vayan trasladando hasta la parte de abajo. Hasta llegar a la bastilla. Ahora vamos con la pinza. Para la pinza vayan entrando 10 centímetros. Eso igual, para armar la pinza, tienen que ver a la persona. Si tiene más cuerpo, tienen que entrar 11 centímetros máximo hasta 12. Después, esto es más o menos para la talla MS y que se entra 8 centímetros. Digo, 10 centímetros. Para más croquitas se pueden entrar 8 centímetros. Y ahora al lado de la pinza vayan haciendo de 11 o de 10 centímetros. Yo voy a hacer de 11. Pueden poner 10 centímetros, 11 centímetros. Ahora para las más altas, 12. Bueno, en la parte de adelante. Ahí está. La falda ya está terminada la parte de adelante. Hemos terminado de trazarlo. Esto ya va con costuras y para armar la pinza misma. Bueno, vamos a cortar. Ya que hemos terminado el trazo de adelante. Lo llevamos a cortar. Entonces, igual, de la misma manera vayan cortando. Estas salditas son las que han trazado en la tela. Esto ya va con costuras. Hacia adelante. En la parte de adelante, en los costados, hemos puesto 3 centímetros. Y para la pinza hemos dejado 2 centímetros. Y para la parte de abajo, para la basta, hemos dejado. O para el doblez. Hemos dejado 5 centímetros. Bueno, chicas, ¿han entendido? Espero que les esté gustando. Y practiquen chicas en la casa. Y vayan realizando sus salditas. Por ejemplo, de esa falda, puedes reducir. Si quieres hacer un mini falda, puedes hacerlo también. Por ejemplo, esto está hasta la rodilla. Esta faldita. Y si quieres hacer un mini, puedes hacer de 35 centímetros. Ahí está. Hasta ahí llegaría a ser. Ahora, si realmente quieres hacer chupado, puedes hacer... Dependiendo de la persona que quieran. Miren, más o menos así, de esta forma. Con ese trazo clásico ya puedes modificar tus falditas. Bueno, mira, si es chupado, puede venir por ahí. Ahora, si quieres más chupado, también lo puedes hacer. O ahora, en otro caso, puedes aumentar hacia allá. Hacia el costado, en la parte de abajo. En la parte de la bastilla, lo aumentas. Y llegaría a ser casi en A. ¿Verdad? Se puede modificar en esta faldita. Directamente en la tela puedes trabajar, si es que estás haciendo tu molde. Bueno, vamos a seguir. Ahora vamos con la parte. En la parte posterior. Ahí está. Empezaremos a atrasar la parte posterior. En la parte posterior, vayan dejando para la... ...bertura de atrás o desanche para el cierre. Dejenlo 4 centímetros. Y vayan marcando, como estoy marcando. Así con la tiza o con lo que están trabajando. Ahí está, tenemos. Ahora, aquí tenemos ya la parte delantero. Y vamos a atrasar en esta parte posterior. La parte de la espalda. Ahí está. Ahora vayan marcando las líneas que tienden, vayan pasando a la parte posterior. Ahí está. Bien, se acuerdan que hemos disminuido adelante y ahora vayan aumentando en la parte de la espalda. Un centímetro. Lo que hemos ya estado. Cualquier consulta que tengan me van a escribir. Yo les voy a responder a sus mensajes. Voy a disculpar si es que no les he respondido a los demás, pero les voy a responder. Bueno, ahí está. Ahora vayan marcando con la regla de la cadera y llega hasta el punto que tiene que llegar. Ahí está. Tenemos ya la parte de la espalda. Aquí nos llegaría a faltar la pinza. Esto ya va con costuras. Con costuras a todos lados. Para el cierre, para los costados. Y eso que hemos puesto 3 centímetros. Ahora, de igual manera que vayan echando 10 centímetros, se pueden echar 11 centímetros y el largo de la pinza vayan armando de 12 centímetros. Y de 2 centímetros llegaría a ser las pinzas. Ya estamos terminando el trazado de la espalda. Espero que me hayan entendido. Eso sería ya terminado el trazado. Esto pueden calcar en sus telas, los que han hecho en papel, los que han trabajado directamente en tela. Está bien, muy bien. Y vamos a terminar de cortarlo. El trazado de la espalda es una caldita clásica. Pueden hacer una abertura atrás. La abertura pueden hacer de 15 centímetros. Desde la... Con la bastilla y todo. Llegaría a ser casi de 20 centímetros. 20, casi 20 y medio. Pero de esta línea. Del largo total de la línea. Vayan subiendo 15 centímetros. Y 7, vayan poniendo de 18. O de 15 también. Pero máximo hasta 18. ¿O no? Miren, aquí tenemos la parte de la espalda. En la parte delantero. Ahí está, en la parte delantero. Y hemos terminado el trazo de una faldita. Eso ha sido por hoy, chicas. Espero que me hayan entendido. Ha sido un trazado tan facilito. En la otra podemos trazar igual otra falda. Falda en plato, en A. Y también vamos a tomar medidas de pantalón. O pina, o sea, lo que podamos hacer. Un vestidito o lo que quieran. Y así vamos a seguir avanzando. Tal vez, tal vez, no nos estoy transmitiendo a la semana. Uno o dos veces como antes. Pero el problema es que estoy ya trabajando. Me voy a mi taller y no se preocupen, aunque poco. Pero vamos aprendiendo. Vamos a aprender poco a poco. Y quisiera que ustedes también aprendan. Y que no lo dejen ahí, lo que estén aprendiendo. Bueno, siempre y cuando hacer una faldita es bueno también. Costuren el costado. Ya saben, esta falda ya les he dado con costuras y todo. Ya no pueden decirme que ya ha fallado esto, ¿no? Y también les he explicado cómo podemos modificar una falda, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, me despido. Hasta la otra transmisión. Y les mando un saludo a todos los que están viendo. Y que les vaya bien. Que tengan un buen día. Chao.